El mes de mayo, el mes de todas las madrecitas, yo sé que siempre hay que adorarlas a ellas, con mucho cariño. Loco por un amor, me alejé de tu lado, madrecita querida, cuando quise sufrir. Cuando estemos de lágrimas, probaste entre tus labios, de tus ojos que virtieron, por darme ni existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que tus oraciones me den su bendición. Yo sé que no de que sufras, yo quiero que no llores, y que tus oraciones me den su bendición. ¡Claro que sí! ¡Una bulla por acá! Y con mucho respeto para ustedes, voy a lanzar el que agarre. ¡Claro que sí! ¡Aven por acá! Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu antería se pueda acabar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu antería se pueda acabar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare con su doble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare con su doble misión. ¡Para ustedes! ¡Para México! ¡Para Guayaquil! ¡Chiquintal! Vamos a ver una uña por acá Una uña chiquita Quiero estar a tu lado, padrecita de mi vida Y que tu batería se pueda calmar Quiero estar a tu lado, padrecita de mi vida Y que tu batería se pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare con su doble visión ¡Abra, cruz! Y que en este mundo hay más fuerte Y que en este mundo hay más fuerte Es su doble visión Muchísimas gracias Y vamos a seguir recordando con más sentimiento